Bueno, estamos con Daniel Grassi, que primeramente le agradecemos esta comunicación. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo están ustedes en envión, sobre todo, cómo se está trabajando, supongo que los jóvenes no están asistiendo, ¿verdad? No, lamentablemente no, lamentablemente por lo que nos está ocurriendo, ¿no? Está bueno que lo vayan, que lo tengan que ir. Estamos en una situación similar a la de las escuelas, así que bueno, obviamente no están concurriendo, ¿no? Bueno, contame Daniel, ¿qué contacto vos podés tener con ellos? ¿Cómo están los chicos, si vos tenés algún tipo de contacto con sus familias, por lo menos? Mirá, nosotros somos un equipo que nos hemos, de alguna manera, si bien tratamos de estar en lo más que podemos en contacto con los chicos, hemos distribuido tareas, los tutores, la psicóloga, la asistente social, y también incorporando a través de WhatsApp, del Facebook, la llegada de los talleristas. No es fácil, no es fácil porque una de las fortalezas que nosotros tenemos es el día a día, con el joven, con el beneficiario, y lamentablemente eso lo hemos perdido. Pero bueno, tratamos de llegar como podemos, y con todo el apoyo que tenemos del municipio, de Belén Cross y con Desarrollo Social, tratar de estar con ellos ante sus necesidades, cualquiera sea, cualquiera sean sus necesidades, tratamos de llegar, de acercarnos virtualmente, por supuesto. Bueno, considerando que tal vez en Envión se trabajan con diferentes problemáticas, que algunas son más graves que otras, ¿cuáles son en este momento la asistencia o las necesidades principales que tienen los jóvenes, por lo menos, que vos sepas, que vos conozcas, y que vos estés al tanto de los que van a Envión? Mirá, lo que nos sucede y que nosotros hablamos con el equipo es, falta el hola, ¿cómo te vas? ¿cómo estás? ¿qué te pasa? ¿te podemos ayudar? ¿ayudarnos a nosotros? ¿podemos hacer esto? Contame, abrazame, me podés escuchar, está faltando eso, está faltando eso que se hace más difícil por ahí con una comunicación a distancia. Pero el trabajo es arduo, es difícil, pero es en red, porque estamos con servicio local, con la oficina de la mujer o género, estamos con dirección de educación municipal, con una gestión permanente a quien tenemos que agradecer con inspectora de psicología y con el equipo distrital de inclusión, porque no tenemos que perder tampoco el contacto y lo que está pasando con la cuestión educativa, con el hecho de ir a la escuela. La franja nuestra es de secundaria, en su mayoría, ¿no? Porque es de 12 a 21, tenemos algunos chicos en primaria, pero la mayoría es en secundaria. Y bueno, a través de cuadernillos que hoy pudimos, casualmente hoy pudimos ofrecer a través del Facebook, bueno, estamos tratando de ayudar en la tarea escolar, de alguna manera, ¿no? Esa franja en la que vos nombrás es una franja bastante compleja, la adolescencia, ellos se pudieron insertar de nuevo a pesar de esta situación, ¿todos están escolarizados? Y el año pasado tuvimos una reinserción educativa muy significativa, desde mi punto de vista, logramos, detectamos una buena cantidad de situaciones de abandono, y bueno, pudimos reinsertar, te diría, un 80 y pico por ciento. Después está la continuidad, que bueno, también es una tarea en conjunto con los equipos de las escuelas que tanto trabajan. Este año, lamentablemente, prácticamente que no tuvimos la información, porque esto se decretó el 19, el 20 de marzo, y hacía una semana que habían comenzado las clases de secundaria. Entonces, lamentablemente, es un obstáculo muy importante que tuvimos para detectar si esto, ¿no? De la reinserción educativa o de la continuidad. Exactamente, exactamente. Otro tema importante es, por ejemplo, en los últimos tiempos, no vamos a hablar solamente de este año, tal vez en los últimos años, has encontrado, vos que estás más empapado en este tema, digo, ¿cómo has encontrado la juventud con respecto a las adicciones, tal vez, a la falta de escolaridad, como vos nombrabas recién? ¿Cómo se trabaja ahora, en un año tan atípico, cuando hay este tipo de problemáticas? Bueno, en este caso, saco del lado envión porque la problemática es, lo hablemos en general, y bueno, es de la demanda que tiene el chico, que puede tener el chico, con respecto a lo que le está pasando. Lo que tenemos que hacerles ver, o comentarles, o hacerles conocer, que hay muchos lugares donde se puede recibir la ayuda. Es decir, hay muchos lugares que ellos pueden acudir, y lo principal es la escuela. La escuela es, a la escuela tienen que ir, a la escuela tienen que estar. Y las escuelas están previstas de equipo, que pueden, bueno, atender sus necesidades cualquiera sea. Y después, bueno, están los otros lugares, como puede ser, no sé, un club, una actividad cultural, esto de una llegada de envión, otros centros, cualquiera sean los lugares que ellos puedan acceder, se sientan cómodos, y complementen lo que también pueden encontrar en la escuela. Pero lo principal, lo más rápido debe ser el ir a la escuela y encontrar ahí. Ahora, también me puede decir, y el chico que no va a la escuela, bueno, nosotros tenemos un apoyo muy importante a través de los municipios, que son los centros de atención, que es lo primero que está en el barrio, a lo cual también pueden acudir, pueden ir a buscar lo que necesitan. Yo no quiero nombrar en especial nada, porque es muy general, y varía en cada persona las necesidades. Claro, sí, 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 ni hablar, estos son problemas generales. Daniel, ¿qué crees vos que hoy necesitarían, o que les haría falta, tal vez, en este momento, considerando también el contexto en el que estamos viviendo, o qué tipo de asistencia necesitarían los jóvenes del día de hoy? Y la llegada, la llegada a que te tengan confianza, la llegada a escucharlos, a no calificar, a no evaluar su condición o lo que le está pasando. Es decir, el chico cuando busca hablar, busca ayuda, está gritando algo que le está pasando. Y bueno, hay que atenderlo, hay que escucharlo, no hay que incluirlo, al contrario, hay que incluirlo y hay que estar atento a lo que le está pasando, porque es la manera de, por ahí no uno, por ahí otro, pero es la manera de ir a empezar a tratar de solucionar sus problemáticas, escuchándolos. Exactamente, es cuestión de apoyarlos, de ver cuáles son sus necesidades, y de estar cerca, aunque sea virtualmente, en este momento, para que se sientan contenidos y que sepan que hay alguien que se preocupa, o que se ocupa, o que está al pendiente de sus situaciones y de sus familias. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación, obviamente nos vamos a volver a ver pronto. No sé, si querés agregar algo, decirles algo a los chicos, tal vez si alguno te está viendo, o a las familias de los chicos, nada, podés hacerlo. Yo quiero, acá sí, me frasco más en envión, yo quiero destacar el trabajo de equipo, de los tutores, los talleristas, que de alguna manera, bueno, tratan de llegar a los chicos, también hay un teléfono, un whatsapp, así, donde se trata de llegar, se trata de atendernos. Lamentablemente, a algunos no se puede llegar, es decir, porque no es fácil, esto es complejo, y estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo. Pero, bueno, lo lindo es que, y un poco resumen, lo nuestro es algunos videos, algunos mensajes que nos han mandado los chicos, ojalá pronto nos encontremos para tomar un mate, para sentarnos a charlar, que es donde surge, donde se conoce, y lo que le está pasando, o lo que necesita, o lo que viene a compartir con uno, porque uno también va aprendiendo, como uno va aprendiendo del equipo de envión, como entre todos vamos entrelazando. Entonces, es un trabajo que es en red, no queda otra. Es decir, acá es un trabajo en red, que tenemos que tener muchos, muchos actores para, bueno, ver cuál es el espacio donde ese joven se siente mejor para, bueno, para ir desarrollándose. Y ojalá sea de la mejor manera. Ojalá, ojalá sea así, y como vos decías, bueno, esperemos que esto pase para poder volver a encontrarnos, y volver a compartir esto que tan bien nos hace, que es sociabilizar, y estar con el otro, y contar, no sé, nuestras vivencias, ¿verdad? Daniel, muchísimas gracias, que tengas buen día. A vos, y bueno, que el municipio y desarrollo social sigan apoyando esto, ya te digo, resumen todo lo que va todo para los jóvenes, o sea, que es en beneficio de ellos. Así que, gracias a vos.